y este se asustó pero supo manejar la situación le preguntaron ¿tú sabes dónde está mi mamá? y dice que la voz venía de arriba venía de abajo de varios lados entonces por la creencia que ellos tienen de provincia se sacó el cinturón que tiene una hebilla de hierro y empezó a golpear en el suelo a decir maldiciones y decir lárgate, lárgate que tú no estás vivo pero pobrecita y en ese momento se transfigura frente a él y su rostro se vuelve horrible de esta entidad ah sí o sea era una entidad mala no era una niña era mentira escuché un rugido en mi oído así como la de las películas tal cual fuerte y abrí los ojos asustado la casa estaba a oscuras obviamente ya estaban todos durmiendo pero se veía más oscura y en el pasadizo del fondo se veía aún más oscuro entonces yo abro los ojos y veo intento ver hacia el fondo y es como que dos dos velitas rojas se encienden en medio de las sombras y se empieza a escuchar un sonido así que algo caminaba y esas luces se acercaban yo me quedé helado estaba despierto me quedé helado me quedé viendo y era como un ser que desde la cintura para abajo tenía piernas de cordero hola como están bienvenidos a todo es cósmico hoy un programa súper interesante hablando por supuesto de lo paranormal tenemos un invitado también muy interesante y que tiene gran conocimiento Juan David conocido también como doctor misterio él es experto en creador de investigaciones paranormales ¿no? y bueno investigas también ¿cómo estás? hola mucho gusto muchas gracias este el espacio que tengo en tiktok y otras redes sociales es 3 y 33 sí pues me comentaba sí justo basado en hechos reales ¿por qué? porque son experiencias personales que a mí me han sucedido y conocí a través de mis 33 años a muchas personas que han tenido experiencias paranormales y por temor a que se burlen de ellos o los tomen por locos o no les crean pues este creé este espacio para transmitir sus voces a través de la mía sus experiencias me las cuentan algunos me envían evidencias fotos videos tengo este fotos de un este una aparición de una niña en el Instituto Nacional de Rehabilitación de Chorrillos esta fue captada por los arquitectos que fueron a hacer las modificaciones en el 2019 y ellos estaban justo ese día amanecida porque tenían que entregar la obra y van a tomar unas fotos a una rampa que era algo rutinario dos y media de la mañana y captan a una niña pues al fondo apenas ellos llegan a su oficina dentro de este lugar que habían habilitado ven a la niña y salen corriendo del Instituto Nacional pero una niña pero vestida como tú viste el video primero son las fotos en secuencia primero la niña se asoma es una sombra negra con forma de niña con pelo larga o sea no la ves sino el tamaño de una niña se tiene la morfología de una niña pero es sumamente oscuro y primero se asoma como que asoma la cabeza en la siguiente foto asoma más su cuerpo y en la siguiente foto está parada en medio del pasillo en el lado del fondo parada como mirándolos y ellos no la vieron pues no no la vieron la vieron en la oficina y salieron corriendo le contaron a los de seguridad ellos le dijeron es común que esa niña se aparezca ella o su mamá y cuéntame bueno para empezar para que me sigas contando las historias más impactantes que has podido ver y tus propias experiencias ¿cómo empezaste? ¿cómo empezaste? en el año 2010 perdón en el año en septiembre tú me cuentas que has vivido cuéntame desde chico o sea cómo tu experiencia tú me dices que si has acá detrás de cámaras me contabas que si empezaste a sentir cosas desde que era pequeño yo vivía en Carabahillo bueno me mudé a Carabahillo cuando mi padre perdió el negocio dejamos la casa que teníamos en Jesús María nos mudamos a Carabahillo y desde que llegamos había actividad paranormal en esa casa yo tenía ocho años no estaba muy asociado sabía de fantasmas por películas que veía en mis hermanos mayores sin embargo se manifestaban cosas un perrito que teníamos le ladraba a la nada criábamos aves de corral y se asustaban de la nada habían ruidos extraños en la casa de pronto empezamos a escuchar voces femeninas y a veces incluso impostaban la voz de mi padre ¿no? una vez yo estaba yo estaba viendo este un programa de televisión un sábado con mi hermana y una prima que nos cuidaba mayor y escuchó la voz de mi padre que en ese entonces estaba trabajando aún en Jesús María yo estaba en Carabahillo mi papá físicamente estaba allá y me llama desde aproximadamente el baño su voz y mi reacción fue asustarme eso me quedó marcado hasta ahorita recuerdo claro su voz mi prima le dio un ataque de risa por los nervios y me dice te llama mi tío y le digo oye pero mi papá no está acá y me vuelve a llamar Juan así con su voz clarita yo quedé helado entonces después tiempo después ya pasan los años empezamos como que a convivir con esta entidad y una vez mi papá justo le regalan un árbol de palta yo empiezo a ayudarle a sembrar tenemos un jardín muy bonito en la entrada y estaba ya haciendo hueco con una barreta en la tierra y saco una panty pues una panty y adentro tenía un hueso y te quedaste traumatizado y en efecto desde ahí empezó a haber más actividad paranormal en la casa entonces se movió algo aparentemente sí se movieron cosas ya a mi hermana la llamaba una mujer afía audiblemente a mi mamá también la molestaba entonces y pero ¿qué le decía la voz? simplemente decía oye o era una voz femenina pero inintangible ¿no? como que hacían así susurros Dios mío como si estuvieses escuchando así voces y te estás volviendo loca que puede ser que a mucha gente le pueda haber pasado y en realidad no te estás volviendo o sea obviamente la esquizofrenia es una locura pero por otro lado pueden haber estas voces de gente más sensible que la escuche y cree que se está volviendo loca exacto y bueno esto y nunca se limpió esta casa nunca hiciste nada bueno lo que hicimos fue traer un pastor estuvimos orando y recuerdo que este ungió con aceite la casa y cuando estuvimos orando la casa tembló como el temblor tembló durísimo la casa y nosotros pensábamos que era un temblor pero vimos las noticias y no o sea la casa tembló después de que el pastor estuvo orando por horas y este desde ahí de ahí nos la dejamos en el 2006 porque la casa el terreno le pertenece un familiar de ahí en el tiempo le pregunto si seguía viendo actividad paranormal y me dijo como sabes ya no le quise contar ya no le quise contar bueno y de ahí ya te metiste nos mudamos a otra casa ahí nos mudamos a otra casa este que también tenía historia cuando mis primos compran el terreno en San Martín de Porres el límite con los olivos encuentran varios atados de brujería en el terreno fotos con velas derretidas atados con cabello muñequitos ya no ya y en esa casa recuerdo que yo ya era adolescente cuando llego ahí estaba en quinto de secundaria 16 años y la particularidad era que a las de 2 a 3 de la mañana se escuchaban como empujaban los muebles los sofás los empujaban de la sala y le preguntaba a mi padre papá ¿por qué suena? no es tu primo que le gusta arrimar los muebles pero mi papá estaba sumamente asustado y ahí yo ya me daba cuenta que era pues no una vez recuerdo que estábamos con mis primos y solo nos habíamos quedado mis primos y este y uno de mis primos me dice pues no que había más tiempo ahí porque yo recién había llegado me dice oye acá penan y yo no molestes me reían acá penan me dice de verdad y de pronto pasan 10 minutos y escuchamos un lamento femenino dentro de esa casa y las puertas una por una se empiezan a abrir se escuchamos ¡pum! pero fuerte el sonido era fuerte entonces este con mis primos nos metimos en la cama donde estábamos en el cuarto nos tapamos asustados y abren la puerta y llaman a mi primo una voz femenina lamentándose por su nombre lo llama Carlos le dice una voz femenina lamentándose no Carlos y mi primo estaba a mi lado los dos tapados con la frazada y él por los nervios ahora entiendo que por los nervios se reía ya ves te dije me dice acá penan y muero claro o sea era fuerte esa actividad y ahí es donde ya años después ya cuando tenía 22 años fue la experiencia paranormal más fuerte que tuve en mi vida pasa que yo regreso de una fiesta con una exnovia estuvimos en una fiesta regresé como a las 12 y media de la noche llego me duermo ahí en la sala de esa casa y este dije mi primo por favor dame un poco de agua y me dice ya está hecha llave en la puerta a la sala y eso lo recuerdo claro porque me arrepentí de que echara llave en la sala echó llave en la sala y se fue a dormir y me quedé en la sala viendo televisión hasta que me estaba quedando dormido y veo como una banca a mi costado se empieza a mover así se desplaza de un lado a otro y yo la quedo viendo y como ya he tenido experiencias antes eso era algo leve pues no de lo que he visto de niño y todo y según yo quise ser gracioso y dije pues no si me quieres asustar haz algo más porque esto ya lo he visto y me acuesto y me quedé dormido cuando me quedo dormido escuché en mi oído retastea si retéa esa entidad que ahora en el tiempo entiendo que obviamente era un demonio no era un alma en pena escuché un rugido en mi oído así como la de las películas tal cual fuerte y abrí los ojos asustado la casa estaba oscura obviamente ya estaban todos durmiendo pero se veía más oscura y en el pasadizo del fondo se veía aún más oscuro entonces yo abro los ojos y veo intento ver hacia el fondo y es como que dos velitas rojas se encienden en medio de las sombras y se empieza a escuchar un sonido así que algo caminaba y esas luces se acercaban yo me quedé helado estaba despierto me quedé helado me quedé viendo y era como un ser que desde la cintura para abajo tenía piernas de cordero y de acá para arriba era torso silueta humana o sea tipo las películas y con dos cosas acá así y era sumamente claro cuando lo vi y en ese momento mis padres son evangélicos y siempre me enseñaron cómo reprender cómo tratar con esas cosas pero verlo ahí yo estaba que sudaba frío mi reacción fue ir y querer abrir la puerta y la puerta estaba con llave y recordé que mi primo había hecho llave dije y ahora qué hago fui al cuarto de mi primo estaba con seguro y esta cosa tu primo vive pero encerrado no la casa ya se vendió también no sé cómo vivirá esa gente pero justo es en la casa donde habían en el terreno donde habían encontrado brujería y de esto me entero un mes antes de la pandemia cuando hablé con mi primo porque lo que hice en ese momento fue pedirle perdón a Dios pedirle que me proteja reprenderlo en el nombre de Jesús y desapareció esa cosa desapareció en un segundo y la casa se volvió de lo que estaba oscura se volvió a la oscuridad normal porque no hay luz pero se sentía oscura la casa ¿no? entonces este después años después justo un mes antes de la cuarentena este mi hermana se casa y ahí me encuentro con mi primo de nuevo ¿no? y le digo oye este ¿qué pasó? le digo este ¿por qué esa casa estaba tan pesada? y él me dijo bueno este cuando yo llegué a ver el terreno después que ya habíamos pagado este empiezo a ver este mi hijo que en ese entonces era bebé mi primo bueno mi sobrino que le digo primo porque somos edades me trajo unas cosas raras me dice y yo me fui a ver qué eran y encontré altares con velas negras derretidas una gallina ya podrida muerta de goliado o sea y ahí deben haber hecho pues rituales más allá negra ese lado eran chacras antes pues ya claro hasta cierto año eran chacras y justo en ese lado creo que un chamán un brujo había hecho pues sus altares en ese terreno baldío porque era un terreno baldío claro no que estaba solamente levantado con muros de ladrillo por un lado nada más por un lado nada más tenía muros de ladrillo y deja claro va un brujo y deja estas entidades ahí flotando aparte de eso que usaba ese lugar de altar porque habían varias fotos con trabajos fotos con cera derretida fotos con muñequitos amarrados eso es lo que mi primo me contó que encontró en ese terreno no entonces este y el tiempo después ya cuando yo estuve trabajando este y como es que nace 3 y 33 porque eso cuéntame porque nace 3 y 33 nace porque justo justo a esa hora de la madrugada fue la experiencia que te acabo de contar y este yo una vez estaba trabajando en la victoria allá por el año 2010 2011 escucho este a una señora mientras estaba recibiendo el pedido porque estaba era vendedor de marca en aquel entonces mientras estaba estudiando este me cuenta una historia muy peculiar sin yo haberle preguntado la señora me dice joven usted sabrá que acá se aparece de la vida negra y le digo es la avenida Macuacapac en la victoria y yo le pregunto como así señora no pasa que un vecino y empieza a contar una historia que un vecino había tomado en las casas aledañas regresa a su casa y cuando abre la llave del de este edificio antiguo donde vivía vivía en el tercer piso estaba subiendo cuando llega a la puerta entra a su departamento ve una mujer muy hermosa adentro la ve y lo llama por su nombre Ramiro le dice Ramiro te estaba esperando y él se asombra al encontrarse una mujer hermosa en su departamento y de un segundo a otro la mujer se vuelve cadavérica sus ojos se vuelven negros y se le acerca hacia él a querer agarrarlo él sale corriendo botando espuma por la boca y este los vecinos se va a donde a correr y los vecinos lo agarran lo meten a una tienda y le preguntan qué pasó y él no podía hablar y empiezan a escuchar un chiquido femenino o sea esto salió hubo varios testigos de esto el chiquido femenino sale y salen y la ven gritando voy a volver por ti Ramiro y se va cruza la avenida y se va se mete por las calles un daño que le habrán hecho qué habrá sido la cosa es que a las semanas a él se va de esa casa se fue a dormir a otra casa pero amaneció muerto donde estaba y eso fue lo que me contó yo me quedé helado la señora la quedo viendo la señora y dije gracias por una historia que nunca pedí claro y ahí empezó me empezaron a contar historias varias historias diferentes personas que conocía una vez también en la clínica San Gabriel mi madre estuvo internada esta clínica está en la avenida La Marina yo venía de ver a una exnovia y llego a ver a mi madre que estaba internada eran las 11 de la noche el agente de seguridad estaba afuera le digo voy a tal cama tal paciente voy a pasar la noche con ella me dice ya está bien pase entro y estaba sumamente oscura la clínica pido el ascensor mi madre estaba unos pisos arriba y este me llamó la atención que había una persona con bata pero mirando hacia la pared del ascensor yo asumí que era una persona que venía de hacerse exámenes entonces subo y en el segundo piso se sube un doctor pero cuando sube no me mira a mí sino mira hacia atrás y sus ojos se le hacen pues como los abre bastante el doctor entonces ya sigue subiendo los pisos hasta que llega el piso donde está mi madre yo bajo y el otro baja detrás mío entonces yo estoy caminando y el ascensor se cierra y me agarra del hombre el doctor y ahí me asusté porque de repente estoy metiendo algo que no pero no o sea estoy yendo normal estoy metiendo algo que no debo dije a la clínica pues no y me dice ¿tú también lo viste? me dice y ahí se meló la sangre en esa rata y le dije ¿a quién? le digo al paciente que estaba atrás sí le digo que no viene de hacerse un lo acabo de dejar en la plancha me dice y ahí yo me quedé no era necesario que me digas el doctor yo asumo que me dijo eso porque estaba asombrado le acababa de morir exacto le acababa de pasar y me dijo lo acabo de dejar en la plancha me dice y yo me quedé así gracias doctor por malograrme la noche estaba con mi mamá y ya entonces estas cosas me pasaron entonces pero no todo el mundo puede verlos sí pero en ese momento fue el doctor y yo los dos lo vimos claro claro en ese momento fuimos dos te digo por eso te pregunto me imagino por varios casos y varias entrevistas no todo el mundo los puede ver yo creo que se muestran a quienes quieren y hay algunos que tienen el don eso sí hay gente que apenas llega y siente no hay personas que son así y tú sentías frío era invierno hacía frío hacía bastante frío no me daba cuenta yo vi yo vi una persona de espaldas con bata mirando hacia o sea mirando hacia la pared eso me pareció me pareció extraño más no ilógico porque dije es alguien que está viniendo a hacerse un examen de repente se siente mal de repente le ha chocado los medicamentos o sea más estaba preocupado de mi madre porque ella estaba internada estaba con la estaban por dializar estaba preocupado por eso porque yo sabía que de ahí y así pasó un año y después falleció este yo sabía que ahí pues no estaba mal ella entonces ver a una persona con bata mirando la pared no me pareció tan ilógico porque era una clínica yo asumí que estaba internada y la mandaron de regreso sola pues no de un examen en el sótano pero pues la acababan de dejar en la plancha cuando me dijo es el doctor yo bueno entonces 1333 nace porque justo yo ya este había escuchado todas esas historias y dije voy a transmitir una de estas experiencias por tiktok para que las personas que han pasado por esto tengan un lugar donde contar sus experiencias paranormales en esta red social y fue esto pasó en finales de septiembre del año pasado colgué el primer video y a las 4 o 5 horas ya tenía como 100 mil reproducciones y en un día yo llegué a 10 mil seguidores entonces dije tengo que seguir y les pedí que me enviaran sus historias paranormales y empezaron y hasta ahorita tengo más de 500 historias que me han enviado con fotos una de las más fuertes que me llevó fue y que cada vez que me acuerdo me hiela la sangre fue de dos chicas dos primas en Mesa Redonda en Mesa Redonda cuando fue el 2000 no ellas fueron en el 2016 ah ya no la del 2000 no 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 2001 no el 2001 no ellas fueron en el 2016 a hacer compras pasa de que una de estas chicas le había prometido a su sobrino que si sacaba buenas notas le iban a dar el regalo que ellos quisieran entonces ellos este ellos este le piden un regalo y les dicen donde pueden encontrarlo las dos se van a Mesa Redonda empezaron a meter era diciembre empezaron a meterse galería por galería habrán sido dos galerías y estaban por rendirse y justo un jalador que cuando ella me escribe es que el jalador era muy guapo el jalador les dice exactamente el nombre del juguete que ellas estaban buscando no exactamente ese ella este se alegra le dice vamos donde es ingresan a una galería que tiene un tragaluz grande en medio las escaleras son anchas dice que van subiendo un piso dos pisos tres pisos cuando van a llegar al cuarto piso empieza a oler a quemado muy fuerte y según lo que ella cuenta la pared se vuelve oscura llegan al cuarto piso y del tragaluz salía mucho humo como si hubiera un incendio terrible como si estuvieran dentro de un incendio empezaron a escuchar muchas voces lamentándose quejándose gritando pidiendo auxilio algunos diciendo que no querían morir ahí ellas se obviamente se aterran por lo que estaban viendo y en ese momento dice que el joven regresa y la ropa la tenía hecha a tirones y la cara toda derretida con cráneos y le dice ustedes nos van a acompañar aquí para siempre eso fue lo que les dijo las dos chicas se quedan en shock y en eso dice que es como que la lumo se disipa y ven personas calcinadas como que buscando ayuda lo que ellas hacen lo que esta chica se llama medalita hace es agarrar de la muñeca a su prima y bajar corriendo y lo particular es que cuando están bajando la escalera nunca se terminaba es lo que me cuentan la escalera nunca se terminaba seguían bajando y bajando y bajando y en eso una de sus primas se tropieza se tuerce el tobillo y ya no podía seguir corriendo y escuchaba las voces cerca los días estaban su prima estaba sumamente aterrada y ella también y se puso a rezar un padre nuestro y a pedir por las almas que están ahí es lo que hizo eso es lo que hay que hacer y en ese instante las dos chicas estaban en el primer piso de la galería y la galería estaba atiborrada de gente y los villancicos clásicos del centro de Lima justo cuando terminó de rezar por las almas cuando leí esa historia me quedé y justo yo publico esta historia y se hizo como una bola de nieve porque empezaron a llegarme testimonios de trabajadores que confirmaban la historia que escuchaban lamentos en varias galerías justo donde se hizo donde fue el incendio principal la galería donde gente este por el miedo a calcinarse se encerró en sus tiendas y al encerrarse sus tiendas esas tiendas se volvió en un horno claro y se murieron ahí después personas que trabajan ahí dicen que en las noches cuando cierran sus tiendas escuchan que hay gente llorando escuchan llantos claritos en los últimos pisos algunos en los primeros pisos en las noches más es cuando esto 10, 11 de la noche cuando ya se está cerrando las tiendas están escuchando esto y la otra historia que también es que no descansan en paz exacto o sea si debería de rezarse orar mucho por estas almas lo peor es que este lugar debió clausurarse y volverse un santuario en memoria de como las torres gemelas como las torres gemelas si sin embargo la gente que hizo agarró lo repintó lo refaccionó reparó y se volvió a abrir la galería y sigue funcionando varias galerías que se quemaron así otra de las historias que llegó fue de apariciones en el en el metropolitano la estación central de metropolitana así si ese es un vídeo que llegó a más de 6 millones de reproducciones y justo me escribieron también este ingenieros ingenieros que estuvieron en la obra una de las ingenieras residentes para corroborar la historia que me había contado un sobrino de un personal mayor que estuvo ahí que tuvo un encuentro con una entidad que se toma la forma de una niña ¿no? este esta era una persona mayor que en las cámaras logran ver a una niña de aproximadamente 5 años paseando por este el patio comercial donde hay tiendas entonces ellos asumen que es una vendedora de caramelos que se ha metido pues ¿no? y le da la orden de que vayan a sacarla cuando llegan ya no estaba ahí entonces este deciden seguirla de repente salió por una escalera que sale para paseo de los héroes se van para allá y le hablan por radio le dicen oye la niña ya no está y la niña está en otro lado vayan a verla pero ellos escuchan una risa infantil ahí entonces esta persona mayor le dice a su compañero ¿sabes qué? ve para allá ve donde dice tal compañero por la radio ve a ver y yo me quedo acá a ver si de repente hay otro niño que se ha metido entonces dice que mientras él se queda las luces empiezan a parpadear y escucha la voz de una niña que le pregunta ¿tú sabes dónde está mi mamá? le pregunta así este hombre es un hombre de provincia ya mayor que se le dio la oportunidad de trabajar ahí y este se asustó pero supo manejar la situación le preguntaron ¿tú sabes dónde está mi mamá? y dice que la voz venía de arriba venía de abajo de varios lados entonces por la creencia que ellos tienen de provincia se sacó el cinturón que tiene una hebilla de hierro y empezó a golpear en el suelo a decir maldiciones y decir lárgate lárgate que tú no estás vivo pero pobrecita y en ese momento se transfigura frente a él y su rostro se vuelve horrible de esta entidad era una entidad mala no era una niña era mentira tomaba la forma para asustar y esto y el hombre la bota entonces ese video se publica en la cuenta con ese testimonio y me escribe una joven que me manda fotos de la obra cuando ella estuvo ahí en la construcción del metropolitano y me contó algo que también me dejó muy obviamente asombrado y también aterrado mientras están haciendo la tunelación para el metropolitano encontraron una pared del panóptico de Lima pero cuando se encuentran con esta pared el trabajo en la obra fue insostenible fue lo que ellos dijeron porque a partir de las 2 de la mañana había mucha actividad paranormal tuvieron que llevar sacerdotes casi todas las noches para bendecir este lugar porque igual traían un sacerdote bendecía y el otro día se volvía a aparecer algo y se volvía a aparecer algo dice que se aparecían personas fusiladas con ropa antigua con sangre los veían pasar por los pasadizos los obreros no podían trabajar tranquilos y se aparecía esta niña y se aparecía y esta niña si les preguntaba o sea no veía veían personas pasar eso era normal pero quien interactuaba si interactuaba con las personas era esta niña esta niña con su mamá dice que esta niña preguntaba lo mismo tú sabes dónde está mi mamá y justo al ingeniero que estaba a cargo de la obra él estaba en la laptop viendo lo de la tunelación para el lado que sale a la plaza San Martín y empieza a escuchar ruidos en los anaqueles de las herramientas y él ya sabía desde las apariciones que habían entonces le empezó a tomar un poco de miedo y su reacción porque él contó después esto fue no sacar la vista de la pantalla de la laptop no quería sacar la vista y escuchaba risas de una niña que hacía una niña ahí estaban en un forado bajo tierra entonces estaban este estaba sumamente asustado y de pronto levanta un poco la vista y en el borde de la mesa ve los deditos blancos blancos de una niña y ve los ojos negros la cara de la niña y la niña lo mira y le dice ¿tú sabes dónde está mi mamá? le pregunta a diferencia del agente de seguridad esta persona pues no no había tenido experiencia con entidades esa es su primera experiencia paranormal así que su reacción fue gritar levantarse y golpearse la cabeza con un estante que tenía arriba de documentos se golpeó la cabeza y cayó en seco ¿ah se desmayó? se desmayó pero botando de fumo por la boca y justo en ese momento y escucharon el grito y el ruido y el residente es que va con los otros obreros a auxiliarlo lo encuentran convulsionando en el suelo y al día siguiente porque ahí vino una ambulancia se lo llevaron él al día siguiente ya estaba bien les cuenta lo que había pasado les cuenta que empezó a escuchar las voces de la niña y ve los deditos al borde de la mesa los ojos sumamente negros y le pregunta ¿tú sabes dónde está mi mamá? cuando le pregunta esto su reacción fue gritar levantarse y como se levantó sin pensar se golpeó la cabeza con el estante y de ella no recuerda nada hasta que fue que lo encontraron esta historia también está en la cuenta pero dime ¿tú crees que esa entidad de la niña es mala? yo creo que sí yo creo que es un demonio que toma la forma de una niña porque busca hacerle daño ¿no crees que sea una niña que de verdad busca a la mamá? no por lo que me contaron antes que el hombre le grita y se transforma si fuera una niña se hubiera llorando pero se transforma se pone la cara horrible aparte tenían los ojos negros entonces este no pues justo este fin de semana el domingo fui este invitado por una agencia de turismo al presbítero maestro estuvimos este fue mi primera experiencia de noche en el presbítero maestro y yo pensé que quizás en la primera no iba a sacar evidencia paranormal pero si sacamos una psicofonía en el pabellón de los suicidas bueno ahí dicen que está ahí hay más lo tienes ahí a ver sí pero no es una persona ¿qué es? ¿un demonio? o un animal es el gruñido de un cerdo me muero ¿qué hace un cerdo dentro del pabellón de los suicidas? justo donde hacen magia negra pero podría ser un demonio es un demonio a ver a ver ay dios que espanto vamos a ver ponlo en el micrófono para que se escuche a ver aquí está voy a subir el volumen ¿me escucharon? no a ver a ver de nuevo o si no se lo paso para que la producción no analice no pero vuelve a poner se escucha clarito el gruñido de un cerdo a ver qué horror entonces ¿qué hace un cerdo ahí? y estábamos y yo estaba lejos todos estábamos lejos entonces el camarógrafo se quedó atrás para hacer tomas no tomas así y videos el camarógrafo ayer estaba editando las fotos aclarándolas para para ver si hay algo y captó también una niña de pie en un pabellón o sea que full niños full niños en estos no ahí lo que yo sentí cuando llegué ahí y todos sentimos es que cuando estás avanzando en medio solo fuimos cinco personas en medio del cementerio y escuchas claro cómo conversan hombres y mujeres entre ellos y están hablando se escucha como que en otros pabellones se están conversando y no hay nadie estábamos los cinco nada más que era una pareja el camarógrafo y para qué fueron para ver si habían actividad paranormal justo esta guía de seguidora de la cuenta tiene 17 años de experiencia como guía turística en el Real Felipe y en el presbítero maestro y ella nos ha contado dónde han habido apariciones fantasmales de día de noche la aparición que ella tuvo de una monja dentro del presbítero maestro con un grupo de 30 personas ella estaba con este grupo justo es la tumba una de las tumbas más antiguas del presbítero maestro ella estaba ¿cuál? es en la monja ¿cuál es la tumba más antigua? está en el pabellón más antiguo desde el año 1830 y tantos y es justo ahí donde está la monjita le han puesto velas le han puesto loseta le han puesto ese ese cojín para orar le han puesto placas la gente le rinde la tributo a la monja la monjita falleció a los 17 años me cuenta la guía que se llama Mary que cuando estaba hablando de esto también fue un recorrido nocturno algo le jalaba la vista del lado de acá ella tenía las 30 personas frente a ella pero sentía que del costado algo le jalaba la vista sentía que alguien la estaba viendo ella seguía hablando voltea y en la cruz del fondo ve a una mujer joven con el cabello negro suelto toda de blanco con un ropa de monja pero blanca y que la estaba viendo fijamente entonces ella se queda mirando con los ojos bien abiertos y las 30 personas voltean y también la ven todos se quedaron mirando así con los ojos asustados y todos se quedan viendo a esta aparición y la monja dice que se empieza a desplazar pero de costado no como una persona que está desplazada sino como flotando y se pierde en una cruz desaparece como que la atraviesa y desaparece ahora a esta monja le atribuyen si a alguien se le aparece en el cementerio si alguien la ve vas a tener trabajo fijo dice ah si hay uno también que es un niño el niño Ricardito el niño Ricardito justo cuando yo hice transmisión en vivo ese día cuando estaba en el cementerio y se me acaba la batería cuando estaba por llegar ahí porque ya estaba ya estaba muere la batería se me acaba la batería y cuando llegamos la asustan a la guía llegamos la guía nos está contando voltea y mete un grito que nos hizo saltar y nos cuenta que dice que al lado se había materializado una sombra negra grande y si yo vi su reacción pues no no estaba actuando estaba asustada estaba asustada los ojos los tenía así llorosos y se estuvieron quietos no fuimos ya salimos ya creo que nos están botando del cementerio bueno tendremos que tener una segunda parte la verdad para estos cuentos y ver qué se hacen también con estas entidades y cómo todas estas personas lo que te cuentan y cómo se libran o si siguen con ellas porque por algo están y hay que tratarlas de hacer que lleguen a la luz ¿no? los que pueden llegar a la luz los que no son demonios me imagino y hay muchos que se quedan como que perdidos o flotando seguramente no entienden ni siquiera que están muertos porque esa niña que es demonio sí pero podría ser una niña que se quedó perdida sin su mamá ¿no? imagínate o los de mesa redonda que necesitan mucha oración tú te imaginas el sufrimiento de ellos de la desesperación y de la sufrir repitiendo la muerte y de los familiares que nunca los encontraron tú sabes el sufrimiento de esa gente que nunca pudieron despedirse porque por lo menos te despides del cuerpo pero no sabes dónde quedó es terrible ¿no? y hay que pedir mucho de verdad yo desde acá sí lo digo mucho por esos seres que perdieron la vida así que fue una terrible desgracia terrible para ellos para esas almas para esos espíritus que me imagino siguen ahí flotando sufriendo y repitiendo esa muerte bueno gracias por tenerte acá espero que vuelvas a venir porque tienes millones de historias que contar entretenidísimo y bueno hasta la próxima en aquí todo es cósmico muchas gracias